a través de redes sociales han empezado a circular varias imágenes donde puede verse el coche de la conductora luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de la presentadora vivian vázquez tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico en la carretera de guatemala ahora lo que está llamando la atención es que se filtraron imágenes de lugares del incidente pero no sólo eso además de las fotografías también ha empezado a circular en las redes sociales un vídeo en el que yacían los restos de vivian además de que se ve el vehículo de la presentadora totalmente destrozado las imágenes son tan explícitas que han causado indignación entre los internautas ya que se puede ver a detalle lo que ocurrió en este lamentable incidente que le arrebató la vida a la joven de 26 años aunque las autoridades locales no han revelado qué fue lo que pudo haber hecho que vázquez perdiera el control del coche si informaron que al estrellarse contra un muro de contención salió disparada lo que le causó instantáneamente la muerte también se sabe que el accidente ocurrió la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 53 del libramiento de chimaltenango guatemala y que las pertenencias de la joven periodista fueron sustraídas de la escena y y y y y y y